Vale, a ver, Dani, pero escúchame, antes de ponerte a escribir locuras y rayaduras, cuéntame un poco la historia, porque no... A ver, joder, en Valencia ya no hay Fórmula 1. Ya no hay, vale. Ya no hay. Pues estoy hablando de reutilizar el circuito, pues para coger nuestro rey, saltarlo en un coche, a cazar, que no sé por qué se ha perdido, pero antes era, pues no, está muy asociada la monarquía, pero a cazar gente. ¿A cazar personas, ciudadanos, en plan, gente de la calle? Gente, yo qué sé, gente, pues yo qué sé, por ejemplo, el paro, hay mucha gente en el paro, pues él saldría a cazar gente, además, sabes que está en su derecho, la Constitución le ampara, él puede cazar, porque no iba a cazar gente. ¿Pero tú no lo ves eso como más para audiovisual, a lo mejor para un sketch tal, no sé? No, para la entrada, para sacarlo a la entrada, además podemos contarlo como eso, que bajaría el paro, que podría ser un ejercicio de paridad, ¿no? Voy a poner en el periódico, pues nuestro rey dispara por igual a hombres o a mujeres, nuestro rey no discrimina a los discapacitados. A ver, a ver, está muy guapo, está muy guapo, pero escúchame, ahí te puedes meter en un lío tú, te denuncian a ti porque eres el autor, a mí por permitirlo, y a la radio por amparar. O sea, que es un lío, o sea, te quiero decir, mira, yo te... Te voy a decir una cosa, ¿eh? Me he estado informando, y a la hora de la verdad, lo de el rey matando al elefante africano, que está en peligro de extinción, tú sabes que el ser humano no está en peligro de extinción. O sea, desde el punto de vista del ecosistema, y teniendo en cuenta que no se le puede juzgar, tampoco es una locura esto. Vale, pero escucha, no es una locura. Vale, mira, yo te propongo una cosa, mucho mejor. Hacemos como que te llamo, ¿vale? Tú me propones el plan, en plan, mira, vamos a hacer una cosa para el principio, un sketch en el que el rey mata a gente. Nos reímos un poco, nos reímos un poquito, que siempre quedamos un poquito ahí de republicanos, puñito en alto, antimonárquico, no sé qué. Un poquito de progresía, un poquito como que somos revolucionarios, ¿vale? Quedamos de programa de puta madre. Y luego, te digo que no, porque nos pueden denunciar y tal, y ahí lo dejamos, y ya está. No, eso me vuelvo. Supongo metacine, metarradio, no sé qué. Piénsalo como quieras, pero es como decirte así, y así no vamos ninguno a la cárcel, Dani. Eso espero.